El Frente de Izquierda tuvo una excelente elección. Tomamos a nivel nacional la tercera fuerza, que es un planteo que tiene una repercusión acá en la provincia. Y en Catamarca pasamos el piso proscriptivo de las PASO, del 1,5, con casi el 4% en la provincia. Lo que nos da una expectativa para poder llegar al piso proscriptivo del 3% del padrón para poder entrar en la legislatura. Y lo que significa que vamos a redoblar los esfuerzos en la campaña hacia octubre para poder conseguir un legislador del Partido Obrero, del Frente de Izquierda, en la legislatura. Y además para poner adentro de la agenda política todos los reclamos como este, como el de la vivienda, que los tantos radicales como peronistas, Frente de Todo, como Cambiemos, han hecho oídos sordos durante todo su gobierno. En este sentido, ¿cuántos son los votos que le faltarían para las elecciones generales para acceder a una banca en la Cámara de Diputados, por ejemplo? Nosotros especulamos, porque depende de muchas cosas, especulamos que con 3.000 votos más podríamos llegar a empezar a discutir un cargo legislativo. Y entendemos claramente también que hay muchos heridos, especialmente de la oposición de Cambiemos. Oposición que ha ganado una fuerza política que es tremendamente de derecha. O sea, fama y compañía es el sector más derechista de la oposición. Por lo tanto, si alguien quiere una verdadera oposición, tiene que ser una oposición de izquierda.